Maestro, permíteme estos documentos. Haz caso, profe, haz caso, haz caso, dale los documentos. Al toque, maestro, no complique su situación. Ya, señor Alvarado, estos documentos, ya todos le conocen, señor. Los documentos son estos, al toque, no complique la situación. A su profe, peor va a ser a la fuerza. Ya, sus documentos nada más está bien. Papi, pero no estoy manejando nada, pebé. Nada, pebé. Papi, no te manejó nada. Se ha hecho caso, una piedra se ha levantado. Si no estás manejando, ¿cómo te has trepado ahí? ¿Cómo te has trepado ahí, si no estás manejando? Al toque, maestro. No compliques, peor situación. Te estoy ahí sano nomás. Papi. Tu tarjea de propiedades. Alúmbra de allá. La piedra de abajo, alúmbra. Tenemos que... Ya, al sumar de notas, los datos del señor. Ahí está, ahí van. Se da ahí guaita. Al tío. Sí, ya está. Está ahí, está ahí. Antes, a ver, se pagaず para visualizar algo. Pero, lo que tengo, como la... La cuidad, ya está, ya está hablando. No está bien. No está bien, aquí está. Gracias.